En este país no es tan difícil, escapa de un peligro, tu nunca así Y no importará, si el cable no funcionará, yo quiero cantar, y así lo será Yo seré un cabrón, quizás yo seré un cabrón, pero vivo mi modo Con dinero o sin dinero, así será Yo seré un cabrón, quizás yo seré un cabrón, quizás yo seré Seguir en la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!